Ya teniendo la matriz de Anemarca, nosotros vamos a poder hacer un trabajo que va a ser muy realista y muy ceñido a la verdad de la marca. Si uno es feliz, pues tiene que verse feliz. Si uno es inteligente, pues tiene que sonar inteligente, verse inteligente, olerse inteligente. Y es un poco lo que vamos a hacer con la marca. Y vamos a empezar a abrir puertas, abrir puertas, pero desde verdades verdaderas. En lugar de hacerlo a partir de cosas generales, que es como todo el mundo lo hace, desde generalidades, vamos a hacerlo desde nuestras verdades verdaderas. Para que la gente se acerque y nos quiera querer y tengamos empatía, no inmediata, pero más rápido y apertura de puertas, más rápido en el corazón y la mente de las personas que desde la generalidad.